La, 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 la Si estamos en la vida, toda la luz del sol Tengo un fuego con canela Vamos a caminar el ritmo de renoma Para los pequeños niños infernales El campano es el rubí, el tanque es el cucho, el one piece Los niños, el pequeño bus Para el probas, el perico, es el pollo, el japonés, el cabezas Saban el barrio oscuro que hoy está con nosotros en esta noche ¡Vámonos con la salsa! Porque estamos cerrando participación musical en mi juego La música desde Coajimalpa ¡Ahora en San Bartolito! ¡Echale! Vamos a checarnos una salsa Las salsas que se pusieron de moda Allá en las redes sociales Para el abano de San Bartolito, Oxxotitlán Esta noche con el fuego ¡Echale! ¡Súbame, Chale! ¡Súbame! 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 ¡Súbame, Chale! ¡Súbame, Chale! ¡Ay, ay, ay! Me hace daño verte Quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder que desapareciera Último hacemos vamos a sacarse, Chale! ¡Chale! ¡Súbame, Chale! ¡Obrir! ¡Obrir! ¡Seguina, Silve! ¡Para mí, Chobalo! ¡Araña, Rappelito! ¡Todos los que faltaron en la banda de Silve Manía hoy! ¡Esta noche! ¡¿Cómo dice él? ¡Ahí! Jesús tiene tanto como monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver ¡Venga, Sabe, Sabe, Sabe! Si te vuelvo a ver Toda mi gente de Santa Cruz ¡Solidora, Sabe! ¡Solidora, Siste, La Huaca! ¡Chale! ¡Oh! Y si tú me ves ¡Seguro que me pongo raro! Porque sigo enamorado De tus sueños ¡Vámonos a gozar con sabor! ¡Solidora, Siste, La Huaca! ¡Para los únicos originales A los ruidos de San Lorenzo Malacote! ¡Sí, así no están llorando! ¡Virancasales, Monjes Locos! ¡Friscos Pequeños Maravillos! ¡Palomarra Salfa! ¡Los Palveros, La Hermosa, Marielita, Mora, Mora, Mora! ¡De mal a la vida mía, Sabe! ¡Vámonos a gozar con sabor! ¡Sabe! ¡No se le hagan un saludo, Chingo! ¡Un meteorito de San Lorenzo! ¡A la banda de la Álvaro Bregón! ¡Río de Guadalupe! ¡El famoso cuñado de Tere! ¡Para Wicho Edgar! ¡San Pablo Barrio III! ¡Hoy! ¡Esa noche que en el juego! ¡Carnalita Santasmo! de tu mano salidero suave de Chicos Locos y la mano del sueldo ¿cómo dice? mira que lo intento, lo intento y lo intento ahí está mi canal Ivancito Chicos Locos San Isidro porque en la tarde tuve que pagar y saludo, ¿quiere escucharte? esta noche para el famoso pingas Salivanes Bogas Beto Saúl Ángel Adolfo Barrio Boys Caballeros Negros Ike Monas para los perros buchis aquí nos vemos el diciembre con ellos para David Elbid de los Pequeños Silver para niñas solitarias como dice amarillo como el sol verde como la marihuana organización loco salvarlo la república mexicana esta noche en la madre San José del Cabo para el fabuloso Pavel de Finta y el Corchito Mix Mírame que pase la noche toda mi gente ranchito alegre oiga como dice eres como la cerveza como me encantas pero tomo más pendejas para maiguitos de mi vida y de mi corazón esa noche o suben a mis juegos organizaciones infernales tres puntos los infernales los infernales los infernales hoy los infernales San José del Rincón organización Pokémon para el Pochimon y todo su momento en la cuadrilla los Pequeños Silver para mi virgencita hermosa hoy le dedico una rosa Verdad ¿Qué es la banda? Qué enorme Cosa como dice Ze ¿Por qué no copiamos saludos? Tenemos la imaginación para crear el saludo más perra Organización Los Locos del Barrio Organización Los Clashes y yo hoy están con nosotros Ahora sí Mi hermanito Beto Barranco Sabes que tienes el apoyo En lo que te podamos ayudar Mi hermanito Beto Barranco Ahora ya nos acercamos a ti Ya vamos a terminar el ser musical Ya vamos con mi hermanito Beto Barranco En esta noche Con la banda de Los famosos pandioneros Donde bueno somos por segunda ocasión con ellos Aquí les decimos una cosa El que bailó bailó Y pues el que no ya se chingó Porque nosotros ya no somos Estamos cerrando participación Mi Fuego Y lo vamos a cerrar con unos clásicos En la cabina simple y sencillamente Para bailar, para gozar y disfrutar Al compás de la Fuego María Al compás del famoso Rayón Allá nos vemos El día uno Nos vemos allá en Jalaflaco Allá